Green Care, el Hospital del Amor, presenta Hace poco más de un año fue cuando Vanguardia sacó la primera encuesta sobre los aspirantes a la gubernatura de Coahuila, las preferencias de cada partido. En esa ocasión, las preferencias en el PRI apuntaban hacia Miguel Riquelme, mientras que en el PAN a Guillermo Anaya. Un año después, prácticamente los números no se han movido y en preferencias internas, el alcalde de Torreón y el ex senador deben ser los candidatos a la gubernatura de Coahuila. En campañas tan cortas, los partidos políticos deben apostar por aquellos personajes que están bien posesionados. En el caso del PAN, en la última encuesta realizada apenas el fin de semana por el periódico El Zócalo, Guillermo Anaya luce la cabeza, seguido por Luis Fernando Salazar, pero la distancia entre ambos es mucha. Mientras que en el caso del PRI, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, luce a la cabeza de las preferencias de su partido. En segundo lugar, se encuentra el diputado federal, Jerico Abramo, pero la distancia entre los dos es mucha. Es muy difícil que de aquí a noviembre, mes en que inicia el proceso electoral para la gubernatura de Coahuila, estas preferencias cambien. Los partidos políticos, si quieren aspirar a este puesto, deben apostar por los candidatos mejor posesionados. Y en este sentido, en el caso del PAN, es hasta el momento Guillermo Anaya, mientras que en el caso del PRI, es Miguel Riquelme. Apostarle por personajes desconocidos puede ser el suicidio para las principales fuerzas políticas de Coahuila. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos vemos a la próxima.